Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios del examen del labo de física 2023. En este caso, los ejercicios correspondientes al bloque 2 de óptica, óptica física y geométrica. El primero de los ejercicios del bloque 2 era el ejercicio 3 del examen, que es de ley de Snell, es de óptica física. Entonces nos dice, una de luz procedente del aire incide sobre la superficie de un vidrio transparente con un ángulo respecto a la normal de 45 grados. O sea que aquí tenemos el rayo con un ángulo de incidencia de 45 grados. El vidrio tiene 5 centímetros de espesor y está situado horizontalmente. O sea que tenemos el vidrio y su espesor son 5 centímetros. El rayo de luz en el interior del vidrio forma un ángulo de 62 grados con respecto a la horizontal. ¿Vale? Entonces aquí se produce una refracción y nos están diciendo que en la refracción el ángulo es aquí 62 grados. ¿Vale? Habrá que poner aquí el ángulo respecto de la normal. Determinad el índice de refracción del vidrio. O sea que no conocemos el índice de refracción de este medio que le vamos a llamar medio 2. Aquí tenemos el medio 1 que es aire. Bien. Entonces en el apartado A lo que tenéis que hacer es aplicar la ley de Snell. Esto es que N1, el índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual que N2 por el seno del ángulo refractado. En N1 tenemos aire. El índice de refracción es 1 por el seno de 45 grados. Y N2 se desconoce. Y el seno del ángulo refractado va a ser el complementario de 62 grados. Que en este caso es 28 grados. El ángulo refractado es de 28 grados. Por tanto ponemos seno de 28 grados. Porque recordad que tanto el ángulo refractado como el ángulo de incidencia se miden con respecto a la normal. De forma que nos queda N2 despejando seno de 45 grados entre seno de 28 grados. Nos queda aproximadamente de 1,506. Y con eso tendríamos el primer apartado del examen que valía 0,75 puntos. Veamos ahora lo que nos dice el apartado B. El apartado B dice Si la frecuencia de la luz es de 3 por 10 a la 14 hercios calculará la longitud de onda en el interior del vidrio. O sea que nos están diciendo que la frecuencia es de 3 por 10 a la 14 hercios. Y nos piden la longitud de onda. Como sabéis, la frecuencia de una onda va a ser la velocidad en el vacío dividido de N ¿Vale? Esa es la velocidad. La longitud de onda en el denominador. ¿Entendido? Entonces, si lo que nos están preguntando es la longitud de onda en el vidrio la podremos obtener como la C 3 por 10 a la 8 velocidad de propagación en el vacío dividido de la N2 índice de refracción del medio por la frecuencia que, como sabéis, es el parámetro que se mantiene constante cuando una onda atraviesa distintos medios. De forma que tenemos 3 por 10 a la 8 metros por segundo el índice de refracción es 1,506 y la frecuencia es 3 por 10 a la 14 que, como sabéis, hercios son segundos a la menos 1 1 entre segundos. De esta forma, la longitud de onda en el segundo medio nos va a quedar en metros y el resultado es 6,64 por 10 a la menos 7 metros. Ya sabéis que lo podéis poner en metros o pasarlo a nanómetros después. Bueno, pues por este apartado tan sencillito nos daban por este apartado tan sencillito nos daban 0,75 puntos. Por último, en el apartado C nos preguntan que calculemos nos pide que calculemos el tiempo que emplea el rayo en atravesar el vidrio. Bueno, fijaros. Para saber el tiempo lo que yo necesito es saber que la velocidad es el espacio recorrido entre el tiempo por tanto, el tiempo que tarda en recorrer el vidrio el rayo va a ser el espacio recorrido entre la velocidad. Entonces necesito dos cosas el espacio recorrido ¿vale? que es la hipotenusa de este triangulito que hay aquí aquí tenemos un pequeño triángulo que estoy poniendo aquí en verde y necesitamos saber su hipotenusa el valor de la hipotenusa porque ese va a ser el espacio recorrido. ¿Qué sabemos? Sabemos que aquí tenemos 28 grados medidos respecto de la normal es un triángulo rectángulo evidentemente y sabemos que el cateto este cateto de aquí mide 5 centímetros de forma que si este cateto mide 5 centímetros y a mí me interesa el espacio recorrido que es la hipotenusa la razón trigonométrica que yo tengo que usar es el coseno ¿vale? El coseno de 28 grados va a ser igual como sabéis al cateto contiguo 5 centímetros que voy a pasarlo a metros o sea que lo voy a multiplicar por 10 a la menos 2 para que sean metros dividido de la hipotenusa que es la e de forma que la e será 5 por 10 a la menos 2 dividida dividido del coseno de 28 si hacemos esto nos va a dar 5,66 por 10 a la menos 2 metros y ese es el espacio recorrido de forma que para obtener el tiempo dividimos el espacio recorrido que es 5,66 por 10 a la menos 2 metros entre la velocidad y la velocidad en el medio como sabéis va a ser la c que es la velocidad en el vacío la velocidad va a ser la c que es la velocidad en el vacío entre el índice de refracción del medio como estamos en el medio 2 será la c 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre el índice de refracción del medio 2 que hemos dicho que es 1,506 bueno pues si hacemos esto nos queda que el tiempo que tarda en recorrer el vidrio es de 2,841 por 10 a la menos 10 segundos y con esto hemos resuelto el ejercicio número 3 del examen veamos ahora lo que nos dice el ejercicio número 4 de óptica geométrica nos dice un objeto de 8 centímetros de altura se encuentra situado a 15 centímetros delante de una lente divergente de distancia focal en valor absoluto de 5 centímetros determinar efectuando el trazado de rayos cualitativo la posición de la imagen formada por la lente la altura de la imagen formada por la lente y describir la naturaleza real o virtual derecha invertida mayor o menor tamaño de la imagen formada bueno pues comenzamos con este ejercicio aunque nos pidan el trazado de rayos yo siempre recomiendo comprobar que la construcción geométrica coincide con los resultados de la ecuación fundamental de la lente y de los cálculos analíticos entonces empezaríamos escribiendo la ecuación fundamental de una lente que como sabéis es 1 dividido de la distancia de la imagen menos 1 dividido de la distancia del objeto es igual a 1 dividido de la distancia focal ¿vale? entonces nosotros en esta lente tenemos que no conocemos la distancia de la imagen es lo que nos piden es lo que nos piden calcular que la distancia del objeto es de menos 15 porque está delante de la lente eso quiere decir que tenemos dos veces menos ¿vale? si yo pongo todo en centímetros es correcto me va a salir la S' en centímetros ¿vale? y la focal al tratarse de una lente divergente ya sabéis que en la ecuación la tenéis que poner negativa nos la están dando en valor absoluto pero en la ecuación tenemos que ponerla negativa porque es lente divergente ¿vale? bueno ¿esto que nos lleva? nos lleva a 1 entre S' más 1 entre 15 es menos 1 quinto por tanto 1 entre S' es menos 1 quinto menos 1 entre 15 hacemos el mínimo como múltiplo que es 15 entre 5 es 3 menos 3 menos 1 por tanto nos da menos 4 quinceados eso es la inversa de la S' si yo quiero saber la S' tendré que hacer la inversa de esta fracción es decir menos 15 cuartos y eso nos da menos 3 con 75 centímetros bueno pues ya tenemos la S' bueno fijaros en el apartado A nos piden la posición de la imagen luego lo vamos a lo vamos a realizar con trazado de rayos ¿vale? vamos a regular en el apartado B el tamaño de la imagen como sabéis el aumento lateral se define como I' entre I tamaño de la imagen entre tamaño del objeto y es lo mismo que S' entre S ¿vale? entonces nosotros podemos sustituir en este cálculo el tamaño de la imagen no lo conocemos el tamaño del objeto es 8 centímetros la distancia a la imagen la acabamos de calcular y es menos 3 con 75 centímetros y la distancia al objeto era menos 15 centímetros ¿vale? bueno pues entonces ¿cuánto va a ser el tamaño de la imagen? va a ser quitamos menos con menos va a ser 375 entre 15 y por 8 centímetros bueno si hacéis ese cálculo os va a dar 2 centímetros ¿vale? ¿qué vemos ya? vemos ya nos pedían la naturaleza de la imagen bueno pues vemos ya va a ser una imagen virtual ¿por qué va a ser una imagen virtual? porque la S' me ha salido menor que 0 la imagen va a ser derecha porque me ha salido mayor me ha salido positiva la I' y la imagen va a ser de menor tamaño porque el valor de la I' en valor absoluto es menor que el valor de la I en valor absoluto ¿vale? o sea tenemos una imagen más pequeña que el objeto de 2 centímetros cuando el objeto era de 8 bueno hemos hecho todo el ejercicio de forma analítica entonces ya sabemos lo que nos tiene que dar el dibujo ¿vale? pero el ejercicio nos lo pedían resolver gráficamente pues vamos a hacer ahora el trazado de rayos bueno tenemos una lente divergente ¿vale? y el eje óptico y vamos a poner la distancia focal y ahora lo que tenemos que hacer es si la distancia focal es 5 centímetros tenemos aquí 5 centímetros ¿vale? lo que tenemos que hacer es colocar el objeto a 15 a la izquierda ¿entendido? entonces 5 10 15 aquí tenemos la S que es de menos 15 centímetros y ahí vamos a tener el objeto que es de 8 centímetros ¿vale? de tamaño I y ahora vamos a realizar el trazado de rayos entonces para realizar el trazado de rayos unimos con el origen primer rayo segundo rayo hacemos paralela a la horizontal y en el punto de corte con la lente lo unimos con F' el rayo unimos con F y en el corte con la lente hacemos una paralela al eje horizontal bueno pues en ese punto donde se han cortado los tres rayos ahí tenemos el extremo del objeto I' de esta forma comprobamos con el trazado de rayos que nos ha quedado una S' negativa a la izquierda de la lente y menor que la distancia focal de menos 3.75 que la imagen nos ha quedado derecha de menor tamaño ¿vale? y una cuarta parte más o menos en el dibujo gráficamente aunque nos sale exactamente una cuarta parte más pequeña del tamaño del objeto y con esto hemos resuelto los ejercicios correspondientes al bloque 2 del examen nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!